Porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Les digo quién fue la primera en sonreírme y en darme la bienvenida a un equipo. Andrea Legarreta. Anet Kuburu ha desatado uno de los primeros escándalos del 2024 al lanzar acusaciones contundentes hacia Andrea Legarreta, señalándola de mantener una relación romántica con un alto ejecutivo de Televisa desde hace bastante tiempo. La presentadora ha culpado a la ex de Erick Rubin de fabricar un supuesto engaño con Raúl Araiza, quien también es conductor en ese programa. Esto a pesar de que su esposo Alejandro Benítez era su superior jerárquico. Creo que es lamentable que aún se hable de un chisme que surgió hace 16 años, proveniente de una productora de baja categoría y una conductora que permanece en su puesto por su larga relación con alguien en particular. Una verdad que todo el medio artístico conoce. Nadie debería fingir sorpresa, es un secreto a voces, declaró. Las graves afirmaciones de Anet Kuburu han generado un intenso debate entre aquellos que respaldan y quienes la critican por revivir un tema que ha pasado tanto tiempo, además de exponer a Andrea a pesar de su sólida carrera como presentadora. Es por ello que Maka Carriedo salió en defensa de su antigua colega de trabajo y cuestionó a la mujer que también formó parte del programa Hoy. Dejemos atrás esa noción errónea de que las mujeres son desleales cuando otra mujer se une al equipo. Puedo decirles quién fue la primera en recibirme con una sonrisa y darme la bienvenida. Andrea Legarreta. Comentó durante una transmisión en vivo de Me lo dijo Adela. Maka Carriedo formó parte del programa Matutino hace aproximadamente tres años y, aunque ya no está, guarda buenos recuerdos de sus compañeros, especialmente de Andrea, quien fue la primera en darle la bienvenida. Cuando entré por la puerta del estudio me encontré con Andrea y ella me saludó. Hola, ¿cómo te llamas? Fue mi primera amiga en hoy y sigue siendo una amiga hoy en día. Si alguien impulsaba a Natalia Telles, a Pedro Prieto o a mí era a Andrea. Continuó. Además, resaltó la extensa carrera de más de 24 años de Andrea como conductora principal del Matutino de Televisa. ¿Acaso no han visto su trabajo? ¿Acaso no lo hace bien? Es una carrera que habla por sí misma. Lo mismo ocurre con Galilea, una carrera destacada que cuando salen a la calle la gente responde positivamente. Quiere una foto con ellas. Quizás aquellos que no reciben esa atención proyectan ese tipo de resentimientos. Sostuvo. Sin embargo, su crítica no se detuvo allí, ya que arremetió contra Kuburu por seguir promoviendo la crítica entre mujeres y la expuso con un mensaje contundente en su contra. Perpetuar ese discurso anticuado de criticar a una mujer, que otra mujer sea quien lance acusaciones como ¿Está ahí porque se acostó con un ejecutivo? ¿En qué época está viviendo? ¿Quién te ha lastimado tanto? Fue ella misma quien se convirtió en conductora de ese programa, mientras era esposa de un ejecutivo, argumentó.